Pero Camarda quedó por allí, pegaron con alguna dificultad, la pelota salió dando un pique largo y alto, débil, contiene bien el golkeeper Irrazábal. Y fue la primera de Deportivo, ¿no? De un lateral, la pelota cayó en el área, la peinada y bueno, el remate así forzado de áreas para que controle Jonathan Irrazábal. De Lechea toca con Cantera, Cantera por derecha está adelantado, está adelantado el hombre del Deportivo, levanta en el centro, despeja la defensa, queda por allí no más, pero el árbitro tiene que ir hacia atrás, eso de dejar pasar la jugada y cobrarla después queda tan feo. Hay tiro libre que corresponde al equipo de Allian. Un clásico hoy en la barra del Chuy, panadería Los Molinos del Zorro Dutra y con la amable atención de Francis, panificados, roticería y bebidas, calle Uruguay a 200 metros del Camping Chuy. Estamos llegando a los 17 minutos de este primer tiempo, siguen empatándose los tantos por bando, el equipo de Albion frente al Deportivo Mandrado. La tiene Cantera, escapa, larga por el sector izquierdo, viene para la posición de Darias, Darias, ahora está en la apertura, tiró... ¡Camarda! La pelota justita, al área menor y Camarda sin problema, sin sorpresa, la colocó en el trampero y exactamente a los 17 minutos y moneditas, está ganando Deportivo Maldonado 1 por 0. ¡Somos San Carlos o somos tu lugar, municipio de San Carlos! Muy buena jugada de Deportivo, se tiró unos metros atrás, Cantera habilitó a Ferreira, que llegó hasta el fondo, metió la pelota al medio y Camarda, hombre de goles importantes para definir abajo contra el palo izquierdo de Irrazábal. En un partido tranquilo, hasta el momento abre la cuenta Deportivo, para darle tranquilidad justamente al equipo rojibarde. ¡Porroces! Más fútbol en cada gol. Y bueno, la tiene Deportivo, va Cantera, tocó hacia adelante la Núñez, toca por el sector derecho para Telechea, Telechea va a enviar sobre el área, hace el cambio de frente por el sector izquierdo, domina ahora el equipo de Albion, despecho, reclama en mano, no hubo nada, dice el árbitro. Largo pelotazo por la última zona y falta de Varela, deja seguir el árbitro, no, cobra, falta el tiro libre que corresponde al equipo de Albion en el círculo central. Los sábados a la mañana, Daniel Omera conduce fútbol, el programa deportivo con estilo propio, los sábados a las 10 en FM Voces. Y bueno, esta semana hay Copa Uruguayo la semana que viene. Esta semana, esta semana, el miércoles Defensor Progreso, después le voy a confirmar la localía, recordemos que esta fase ida y vuelta, ¿no? Y el jueves van a jugar Peñarol frente a la luz. Ataca el equipo de Albion, tocaron sobre el área, despeja la media, queda por allí, tiraron al arco, ¡gol! ¡Gol! De Albion, increíble, se tiró un día después, el golkeeper de Maldonado no pudo llegar, nadie la sacaba. Y exactamente, a los 19 minutos, anotó el tanto, el número 32 izquierdo que apareció por el sector derecho. ¡Ay, está empatando el equipo de Albion esta tarde! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, llegó rápido el empate de Albion, una jugada allí por derecha, no la pudo, mal despeje de la última zona del equipo rojibarde, salió hasta el borde del área y el zurdazo de izquierdo, inapelable abajo contra el caño derecho de Reyes, nada que hacer para el guardameta, lo empata rápido, Albion está en uno a uno. Yo creo que no demoran los cambios, la presencia de Borges en cancha, apurar, porque bueno, ya a esta altura se sabe que pierde Boston River y una victoria deportiva lo pone como tercero en la tabla anual. Va avanzando por el sector derecho el equipo de Albion, rápidamente la pelota por ese sector, ahí domina el jugador Vargas, toca por el medio, más atrás para el zaguero Don, va al africano, le va a pegar en largo por el sector derecho, recoge bien Ferreira, es Darias, Darias toca por el medio con Piris, Piris con Ferreira, Ferreira sale jugando, otro pelotazo, se equivoca Deportivo, viene para Camarda, Camarda trata de escapar pero marca bien en el fondo Don, largo envío que viene por el sector central, domina la pelota, viene Ángel Rodríguez, la pone en el piso, toca para Cotuño que aparece por el día, de Cantera, Cantera busca el largo envío por el sector derecho, se va a ir afuera la pelota, no, no se fue, no se fue, va Deportivo, enganchan el balón, va sobre la última zona, tocaron por el medio, pero marca bien en el fondo el equipo de Albion, recupera la pelota por el sector central, viene la pelota, tocaron, la mira, la quedó a Darias, tiró, gol, 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 finalmente Cotuño, el autor del tanto para el equipo del Deportivo Maldonado, sobró, nadie la quería, y allí le pegó de primera, a los 9 minutos 30 el segundo tiempo, y yo creo que se va acomodando la cosa, se va acomodando la cosa, finalmente Darias, como habíamos dicho, el autor del tanto, está ganando Deportivo, por dos goles a uno, somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos, y bueno, una gran jugada de Cotuño, por eso lo felicitaban al lateral de Deportivo Maldonado, y después el remate de Darias, abajo contra el caño izquierdo, nada que hacer para Irrazábal, un gol que lo mete en Copa Libertadores a Deportivo Maldonado. Toro Voces, más fútbol en cada gol. Sale el africano por el sector izquierdo con Lewis, por el medio la pelota para Pons, Pons avanza otra vez con el africano, sale el zaguero, juega de primera, toca por derecha la pelota para la posición del número 32 izquierdo, engancha la pelota recientemente, ingresado Barros, Barros más atrás para el moreno africano, toca de primera por el sector central con Pons, Pons avanza, va a tocar por el medio, escapa y se va, domina la pelota y toca hacia adelante, pero marca bien a Ángel Rodríguez, marca bien y escapa, engancha y se va, va por el sector central, por derecha aparece un hombre muy solo, désela, désela, viene por el centro, levantan la pelota al área, tiraron, gol, Borges, gol, 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 el que siempre pide el comentarista, anota exactamente a los 36 minutos del segundo tiempo, Borges creo que le baja la cortina al partido, gana Deportivo 3 a 1 y creo que es justicia, 3, Deportivo 1 a Avión. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos.